Estas peleando. Es que pruebelo, a ver si es verdad que yo le he echado chile. Pues sí, pero fíjense quién va a... Porque no lo pruebas, pues. No, pero antes de probarlo, ¿quién corta la idea? Es que nadie le ha echado chile el café. Yo no sé por qué la bruga pudo decir eso. Es que nadie, Carmelo. Nadie le ha echado nada. Pues ya le repetí yo que ella... Yo voy a servirle el café, pero yo no le he echado chile como se lo fue a inventar la bruga. Pero vaya, una idea tiene que quiera que usted me dijera, ¿verdad? Vaya, satisfecho yo, ¿quién fue? ¿Por qué no pruebas el café, pues? Si es que yo no le he echado chile a ese café como ella se lo ha dicho, ve. No es que tomamos nosotros una bruga. Pues sí, nosotras acabamos de tomar de ese café. Que si no, Carmelo. Que le hubiera dicho bien que era lo que tenía el café, que no fuera tan charrota. Pues sí, porque vaya, quiere afectar al bebé. Es que yo no voy a hacer nada, Carmelito, que afecte al niño. Si volvemos a lo mismo, Carmelo ya le ha mentido. Es que no le he dicho la verdad. Es que no le he dicho la verdad. Pruebe el café y vea qué es lo que en realidad tiene el café. ¿Sabes? Yo no le voy a hacer todo también. Ay, que le dije, Carmelo, es un par de brujas. Tal vez hacía pena no me dejé conmigo también. Me fue todo, me creíame. Así que vamos a ver qué le está diciendo a ella, porque ella piensa que me van a estar jugando también. Cuando los van a molestarme, ay, haciendo el café de menos a uno. De alguna manera me voy a desquitar también. Ella piensa que iba a bajar también de él, que equivocaba está. Ay, ¿para qué chamarrea? Están de los Carmelitas, esas brujas, tanto que molestan, digo yo, ¿qué les costaba servirme? Ya ustedes tienen que hacer servirme, si para ellos para nada más, es el único bueno que pueden hacer. Y como Carmel lo puedo en mi embarazo, todo donde creen, todo donde creen Carmelita. Mira qué le está diciendo mejor, ¿por qué? ¿De qué dice para él hacer? Ay, pero ¿y por qué es que ella usó la estrategia de irse para allá, pues? Porque ella dijo. ¡Pruebe el café! ¡Pruebe el café! Y le echó chile a Carmelita, le echaron chile. ¡Pruebe el café de Carmelita y salga de la duda, a ver si le echó chile! Mire, de la altura vamos a salir, tiene el café. Pero, ahorita le quiero hacer la pregunta, ¿por qué le creen más allá que nosotros, Carmelita? ¿Por qué? Yo le puedo preguntar antes, que lo pruebe. Porque ella me dice, que desde que yo trago, chile tiene. Es porque a nosotros no nos creen que le decimos que no le echamos nada, Carmelita. El café no tiene nada. Porque ella sí me dice que es chile, entonces hay que salir. ¡Pruebelo! ¡Ay, esos cafés donde ella no ha dejado! No confié en mí que lo va a probar entonces. No, Carmelita. ¡Dáganle dudas! ¡Pruebe el café, Carmelita! ¡Pues el café con chile porque tiene chile! ¡Ay, sí claro! Si hablas sinceramente, yo te entendido. Te estoy diciendo que tenía chile y no me estás creyendo, empecé a probarlo. ¡Pruebe elno, Carmelita! ¿Qué tal el café de Carmelito? ¡Pruebe el pollo! Y entonces va a salir la duda Confío, pero como dicen para que Usted me quiera chile, ellas dicen que no ¿Quién lo vació? Yo lo he vaciado en este mismo café Que ella ha dado, ahí está ¿Dónde ella ha dejado el café? Si hubiéramos tomado un pan ¿Cómo va a creer? ¿Por qué es muy caro Que tiene chile? Porque si tiene, yo lo probé Porque si está ¿Qué pasa? Que hace berrinche Pero es que Carmelito la celebre No hay por qué una Carmelita Yo no hay ni que hacer aquí de... Mira por favor que ella como una mujer adulta El hecho de que no te comportes como una madre Que dices que sos, no quiere decir que Yo me voy a comportar así como... Lo que pasa es que ustedes lo hacen Por molestarme, porque ustedes quieren amargarme Carmelito, pruebe el café Carmelito Y ahí verá quién es lo que hace en realidad Las mentiras que mete Vaya porque yo vi que afecta al bebé Por eso estoy diciendo La policía yo lo hace Como afectar al niño No Carmelito, allí si no le crea Podría caer todo contra ella Pero contra el niño no Carmelito En realidad si tengo... Nosotros no abusamos a un niño Para servirlo con nosotros No, si ellos quieren evitar que el niño nazca Para que no hagan lo que Carmelito Porque a mí también me ha gustado lo que han hecho Y sigue Es que nadie ha hecho nada Carmelito Sigue creyendo a ella Pues que le puede decir Prueba el café, pruebe el café Prueba el café, pruebe el café Prueba el café, a ver si es verdad que le hemos hecho algo a esta Pierdi, pierdi y era la verdad No la miento, porque en verdad Ay Carmelito, si quieres ya, si quieres literatura Tome el café No, Carmelito, si tienes chiles ¿Y por qué no le quiero? ¿Por qué no le quiero? ¿Por qué no le hagas? ¿Bajale usted ese engaño? Sí, Carmelito Lo que pasa es que no sabe No confía lo que está diciendo entonces Si prefieres traerle a ella que a mí Tengo que aprobarlo ¿Y por qué lo va a probar? Si se quiere decirle que tiene chiles Pero ¿por qué? ¿Tengo que aprobarlo yo? Lo que pasa es que sabe La verdad es mentira Va a ver cómo está picante Supuestamente, esté picante O sea, usted no me cree entonces a mí Porque va a probarlo porque no me cree No, yo quiero probarlo a ver cómo está picante Pruebenlo por tu amigo ¿Qué está diciendo porque picaba? Pruebenlo, Carmelito ¿Qué café está bueno? A ver, ¿qué es lo picante que tiene? No, a medio amargo está ¿Pero es que es natural? Ya lo cambiaron ya, por rato Ya lo cambiaron ya, por rato Ya lo cambiaron el café Para que no viniera ¿Y la cantidad que vos has dejado ahí? Este, parece que no hay Estaba en la crema de ellas entonces Ah, pero parece que solita Y iban a caer No mentira, carmelito Ve, ve lo que le dije, Carmelito ¿Cómo vas a hacer que yo voy a hacer algo Para afectar al niño? Porque el café medio amargo A nosotros así nos gusta el café No me quepan dulce Si a ella le gusta Recuerda que ayer en la tarde nos trajo pan dulce Si Hemos comido un café amargo Porque no le tiene que ir muy dulce Y no le daño a uno Bueno, ¿y por qué pasó eso? Pero ella por tal de que... Por llamar la atención con usted Y que usted... ¿Qué es lo que le estamos diciendo, Carmelito? No se deje llevar por tanta mentira Que eso que esté manipulándolo usted como niño De que hay que el niño... No, Carmelito tampoco Pues sí, porque fíjese que yo así... Ya no mucho me parece Por el motivo de que... Como que me está engañando Ay vaya que se está dando cuenta de la realidad Esa empieza Empieza a darte cuenta Si se hiciera todas las cosas que ella dice Vaya, supuestamente Vaya el café Ahí lo probé Medio amargo Para irse así nos gusta Y si a ella le gusta más dulce o como... Porque como es amarga va obvio Tiene que meterse bastante dulce Pero no, Carmelito Allí debe controlar a ella Usted porque eso que ella está inventando mucho Allí dice que no Nosotros jamás le damos daño a las criaturas Con ella es una cosa Que a ella le quisiera hacer de todo Pero con las criaturas no Yo pensé mal así, ¿verdad? Dije yo No Pero usted se va a dar la gira El bebé Y entonces yo Pues si me enoje de tanto Yo le dije a Xiomara que en realidad el café No sabía El café si estaba en el río Es que me dio dulce Ajá Es lo normal casi de tomar café pues Porque por qué tomarlo demasiado dulce Pero tenga cuidado Carmel Que así como lo emitió en esto Va a decir que en otro rato esta veneno le damos Capaz que hace su teatro para... Pero si está serio entonces Ay, usted está dando cuenta de la clase de mujer ¿Qué? Yo a ustedes Pongamos a las dos la espina vacía ¿Verdad? No, Carmel Yo jamás haría esto Porque yo aquí estaba Y es que ella lo voy a traer Y entonces yo Cuando sumaron lo que vino a hacer Como te lo dije Carmel Podría ser desarmada Siempre para la próxima Pues primero platique con nosotras Y nos vino la fuerte Y mira la madercita Salió con la araña vieja Cuán mentira Pues sí Como recuerde Que yo vaya chile Vaya entonces Yo como no me voy a... Es que Carmel Yo no voy a ser tan desarmada Como se lo digo No crees que voy a estar... ¿Dónde? Me imaginé yo Dije solamente Dije yo Que este chile lo tostaron Y molieron Y le echaron Ay, madre Tampoco no... Tampoco no crea Con ese corazón tan podrido Que esa... Culebra polvoñosa No caiga mal alguna cosa Miren cuando le digo esto Yo... Pero fíjense Que por qué no probó de un solo No que... Ay claro Venía ahí queriéndole impedir De que probara que a bebé Como sabía que usted iba a descubrir De que no llevaba nada No, Carmel La verdad es que eso está muy feo Lo de esa mujercita Porque si así se lo lleva Con tanta mentira Usted hasta no va a dejar de querer O de creer a nosotros Porque la araña esa Le trae su bebé Lo que pasa es que Carmel Si se lo ha embobado De esa mujercita Lo agarra como que Es trafiador viejo Ahí De allá para acá Que usted haga lo que ella dice Guárdenme el respeto Y no es la verdad pues Guárdenme Y no es la verdad pues Ella lo agarra así Como que es trafiador Lo agarra Ay que yo a esto Que ya tocó El respeto quiero que sí Me lo guarden Y no la verdad le estoy diciendo pues Y no la verdad le estoy diciendo pues Así lo agarra ella Porque usted ya me está haciendo desmenda No es que lo que pase yo No es que lo que pase yo Oye Oye ¿Sabes qué? Oye Para adentro Prefiérenme para adentro Me vas a dar Me vas a dar Me vas a dar ¿Qué importa? Me vas a dar Pero perdóname porque Por lo que ha pasado Ya sabes Yo lo quiero muchísimo Yo también Ay tan lindo Por eso lo quiero La verdad que Es cierto Por lo que Ha venido este ponzoñosa Pero yo lo quiero mucho tan grande Pues sí Yo me enojé Por eso le pido disculpas Que me perdone Porque Yo ya le dije que a usted lo quiero Sinceramente Me imaginé mucho Y yo solamente Que el chile va molido O el café Le estábamos aguardando a usted Pero me venía una culera Desde que salió Vendiendo unos que tienen café Que desayunan No Carmelo Las cosas me piden con mudas Pues sí Entonces yo allí Me sentí mal verdad Pero por eso le pido disculpas Que me disculpen Que me perdonen No lo quiero Si no lo quiero Calme Que me perdonen Por lo que ha pasado Digo porque Yo me siento mal verdad Porque Como yo me siento mal Como usted se ha sentido mal Claro Como aquí no va a sentir mal Que usted le crea más A ella que a mí Y yo Usted sabe que yo estoy con usted Porque lo quiero De verdad No por interés Ni de nada Ni de dinero Yo jamás le voy a salir por eso Carmelo No puedo darle embarazada por interés Usted sabe que nos acompañamos A toda ley Como Dios manda A una pareja que se acompañe A sufrir pobreza Pero ahí estaba yo con usted Y yo no voy a Esté quedando embarazada Por manipularlo por dinero No Carmelo ¿Por qué vaya usted? El día que Dios nos dio un hijo Va a ser porque nosotros lo deseamos Los dos Nos estamos esperando Pero que van embarazados Solo por mantenerlo así No Carmelo No yo una parte lo entiendo Carmelo Porque usted es hombre Y acuerda que los hombres Dejan llevar por las Curvas Como decimos nosotros Pero no se confíe de eso Carmelo Le doy un consejo No es bien que no se deje llevar Por la juventud Porque las mujeres de ahora Estos tiempos jóvenes Solo andan buscando la colzón Y hasta ahí pues No creo que son mujeres de hogar Que van a venir a hacer esto Que hacer aquello No, así es dijo Porque se ve que no quiere hacer nada Yo no me embarazo Es lógico que el niño uno ande caminando Ande para allá Para que el niño se vaya Desenvolviendo bien Pero si me echan una hamaca Como cojo Me voy Bacona Echame a meserme A que el hombre me venga Como recuérdese que Dice que yo vaya Yo lo quiero y todo Porque Acuérdese que Usted me ha contado pobreza O sea que hemos pasado pobreza Los dos No, pues eso sí Y usted dice que aquí está Mire y Ya de tiempo pues Entonces No, yo sé Yo nunca le renegué Cierto Que a veces Y nunca me ha dicho Usted Mire esto Mire aquí O no salga No que vaya yo a salir Dice que ya voy a venir Voy a buscar trabajo Para ver qué compramos Algo así Ya se me mentía Y era su problema Pero todo Le creía siempre Y entonces yo por eso Digo la quiero y todo Digo Y allí Digo Ahora pido disculpas Que esto no volverá a pasar Eso espero Carmelo Porque yo me sentí mal Porque la Yo una Que yo no había servido el café Y la que lo sirvió fue Xiomara Y allí había quedado en el pichel Todo el café Que había sobrado Que había sobrado Pues sí Y que digale la próxima vez A su mujercita tercera De que siquiera pida las cosas con modo Porque uno para caer bien Tiene que hacer las cosas con modo Porque de todas maneras Es que esto Pues sí Hace cosas que ella la llega Por el motivo de que Por lo que ha pasado Tienes que hablar bien con ella Carmelo Ajá Y no me ha gustado Lo que ella ha hecho con usted Y entonces es una mentira Pues imagínese Pues imagínese Tal vez el embarazo no sea suyo Y sigue con eso La mujercita Imagínese Le mintió Que le queríamos matar al niño Cómo salió por la mujer Ignorante Tienes razón si quedan en estudio Tú O si lo tuvo Iba a la escuela Tal vez la pobre Pero solo a ver hombre Pero como recuérdese Que pues sí Uno de hombre verdad Sí Es hombre Y entonces Pues yo dijo Esta manera ya pasó Pasó Entonces yo quisiera Que Fuera A salir Fuera al almohar Dijo ¿En serio? Ay ¿En serio? Es que no fuera Me dijo ¿En serio? Sí ¿En serio? No va a creer que yo No estás jugando conmigo No ¿En serio? Porque estás jugando ¿Cómo va a creer? Yo voy a cambiar No así vamos Sí Casi Sí Claro Ay Qué lindo Vamos 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 Mira Carmelita Por eso no quiero Carmelita ¿Para qué va? Carmelita Ella está castigada Ella no va a quedar ahí Pero ¿Y por qué? ¿La va a sacar? Quédese ahí Vamos a comer Solo ella la va a sacar a pasar Carmelita ¿Por qué nosotros no? Mentirosas 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 ¿Y la otra? ¿Por qué? Ay mi amor Vámonos Carmelita Si queda Chicotito Nosotras vamos 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 Carmelita 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 Y aquí para allá Ustedes van a ser Una princesa Hasta el último allí Y usted ya no va a hacer nada Ay Qué lindo Vamos hasta allí Dijo que Usted no va a hacer nada En serio Ay gracias Carmelita Para que vea Dijo que así la quiero No es igual que yo Yo lo quiero muchísimo No es igual Para mí Entonces Siempre lo he querido Lo voy a querer Para que haya mucha diferencia Por terceras personas Que están en la casa Porque siempre lo voy a querer Es un amor Pero eso Yo lo tengo No crea que va a terminar Carmelita Eso nunca Carmelita Al último Y eso Que hay que abrir la casa Pues bueno Ellas van a ver Como van a hacer todo Porque Al último Ustedes dicen que Cuando empezamos Estamos de cero Fuimos poco a poco Hemos ido aguantando Pobreza O sea que hemos aguantado Porque Vamos los dos Vamos los dos Los dos sufríamos Ustedes salieron Para el trabajo Yo me quedaba allí Y pues No había que hacer No había que hacer Y entonces Yo con eso Dijo Me siento bien Dijo que Ustedes me aguantan todo Y ya voy Y va a ser una prendecita Que va a estar en la casa Gracias Y ya no va a hacer nada Y ya voy Y me dijo Cambio Cambio Como estaba Que si Porque hay que aguantar a las brujas Pues si Me lleva bien Pero Usted sabe comer Salió muy enojado Usted no me gustó Porque Porque Yo ya le he dicho Que no se dejen manipular Por las mujeres Si Pero Pero Miren lo que viene a pasar Acá 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 Acá